Música Muy bien, muchas gracias Nosotros estamos en la obligación de seguir dotando recursos para sus próximos proyectos porque sabemos que apostamos a ganador, porque sabemos que el dinero que llega a Juliaca es dinero que se invierte adecuadamente En adelante ya nos han señalado los doctores, el director del hospital y el cliente de la red que nos van a requerir el mejoramiento de la unidad de cuidados intermedios de ginecobstetricia Así lo vamos a hacer y lo que nos pidan, aquí felizmente tienen terreno disponible un buen suelo para poder construir, ampliar el hospital vamos a seguir dando soporte a Juliaca, Juliaca se lo merece Y en este momento el doctor Ricardo Enrique Portuvalda II gerente de otra red, el señor Juliaca está poniendo, está haciendo la imposición de un traje típico de nuestro señor Juliaca para nuestra Presidenta Ejecutiva ¿Cuántos los aplausos? Exactamente, diciendo, hablando la verdad es la mejor forma de andar por la vida entendiéndonos perfectamente ¿Y cuál es el otro valor que me faltó? No seas mentiroso, no seas flojo, no seas ladrón ¿No es cierto? La honradez La honradez, justamente Ese es otro pilar fundamental porque siendo honrados nosotros podemos hacer uso de los recursos que la institución dispone y darle el mejor logro y obtener el mejor fruto posible En esta oportunidad queremos decir que la institución ha invertido 5 millones de soles y esa es una cantidad importante, ¿verdad? Pero lo hemos hecho con muchísimo gusto porque sabíamos que los juliaqueños tanto los gestores como los proveedores iban a poder trabajar todos alineados también de manera correcta, honrada, laboriosa diciendo siempre la verdad Cuando nos hemos paseado por todos los servicios que hoy estamos poniendo oficialmente en funcionamiento hemos observado estructuras, servicios bien diseñados de acuerdo a las normas técnicas con todas, todas las especificaciones técnicas que en cualquier hospital del país se deben respetar Por eso es que cuando viene acá la Superintendencia Nacional de Salud su salud no tiene ningún reparo La semana pasada ha estado su salud acá según me cuenta vuestro director y no ha dejado ninguna observación porque ha encontrado que estamos haciendo las cosas bien Qué gusto nos da tener servicios para atención de pacientes críticos ya sean adultos, madres, recién nacidos porque nuestra principal orientación tiene que estar dirigida a las personas en mayor vulnerabilidad no más riesgo de cortocircuito y así en cada uno de los lugares donde se han hecho mejoras se ha tenido el cuidado de dejar un ambiente absolutamente seguro porque un hospital tiene que ser seguro para los pacientes y seguro para nuestros trabajadores Por supuesto, en las zonas de cuidados médicos tiene que haber otro elemento más avanzado todavía que es la bioseguridad es decir, que haya sistemas de esterilización que impida que cualquier germen vaya a llegar a nuestros pacientes que ningún germen contamine el instrumental los equipos, los insumos, etc. Eso es bioseguridad Por eso se ha invertido también en equipos de esterilización para que en el centro quirúrgico la cirugía se haga en condiciones seguras Eso no me canso de repetirlo porque nuestros asegurados tienen el derecho el derecho de acceder a atención médica oportuna y segura Por ahora, entonces, hemos avanzado en todo lo que es bioseguridad Ahora estamos avanzando en el tema de oportunidad ¿Y qué significa oportunidad? Significa acceder al servicio de salud en el momento que el paciente lo necesita Yo sé que todavía estamos un poquito lejos de tener una oportunidad completa pero estamos trabajando intensamente a través de diferentes actividades de la contratación de personal médico de las visitas de médicos que vienen de otros lugares Justamente nuestro director me comentaba que este fin de semana va a llegar un médico juliaqueño exporto del hospital Revagliati porque claro, tenemos muchos médicos juliaqueños pero lastimosamente no en Juliaca sino en Lima, en Arequipa y bueno, felizmente que de tanto en tanto ya regresan para ayudarnos a hacer campañas médicas en este caso el doctor es oftalmólogo, ¿verdad? Entonces el doctor Sosa lo que va a hacer es una campaña oftalmológica campaña de cirugía de cataratas para que ningún asegurado nuestro de la red asistencial Juliaca pueda tener visión disminuida o ceguera a causa de las cataratas Porque eso es el hospital Cuevo Juliaca un gran hospital con una tremenda capacidad resolutiva cada día mejor Por eso es que estoy feliz Sinceramente, ustedes deben notar que estoy emocionada, entusiasmada porque cuando uno llega a un lugar y encuentra que hay capacidad de gestión en primer término pero también cariño, amabilidad cuando encuentra entrega y dedicación uno dice bendito sea Dios Esto es un hospital que se ha convertido ya en un templo de la salud Y eso es lo que todos necesitamos Un templo donde se hagan milagros cada día Yo estoy segura que aquí todos los días hay un milagro cuando llega un paciente a emergencia gravísimo y le salva la vida Cuando nace un bebé y lo reanima y sale delante Por eso hay que felicitarlos nuevamente Y por eso quiero decirles porque yo veo personal veo colegas a los que también me quiero dirigir porque cada uno de nuestros colaboradores merece todo nuestro respeto y merece también una respuesta Seguramente al no tener ustedes un micro yo estoy en ventaja porque tengo un micro pero ustedes tienen pancartas tienen letreros y yo lo puedo leer y me puedo dirigir a ustedes con todo el respeto del mundo y puedo darles mi palabra nosotros lo que estamos haciendo es fortalecer nuestro sistema de seguridad social la seguridad social tiene alrededor de 400 establecimientos todos ellos necesitan ser fortalecidos como el hospital de Juliaca todos necesitan inversiones y estamos invirtiendo una cantidad importante el año pasado hemos invertido más de 1200 millones de soles entre medicamentos, insumos, materiales médicos, equipos hoy por hoy hemos delegado 200 millones de soles para que nuestras redes asistenciales puedan hacer directamente las compras de sus equipos eso es privatización alguna organización que se vaya a privatizar invierte inyecta recursos no señores eso es la decisión de nuestro gobierno del señor presidente de la república de hacer del seguro social una institución cada vez más fuerte cada vez más extendida con mayor el expediente técnico todo lo que significa un proyecto de inversión pública más de 300 millones de inversión para la región Puno porque ese hospital es patrimonio de la región Puno eso es privatización no señores ese será un hospital institucional un hospital dirigido por los expertos en gestión de la seguridad social operado también aquí no habrá una asociación público-privada aquí en el hospital de alto nivel de complejidad tendremos las riendas de la gestión de manera institucional por eso es que estoy aquí para darles estas palabras para expresarles nuestro orgullo de tener en Juliaca un colectivo de profesionales y trabajadores de la salud tan competente tan entregado decirles que seguiremos ayudando a Juliaca con mayor otorgamiento de presupuesto y que además seguiremos trabajando dentro de nuestro ámbito institucional sin ningún tipo de interferencia les agradezco infinitamente por haberme escuchado y les deseo pues a todos todo lo mejor una gran bendición para todos ustedes y espero dentro de poco estar aquí para inaugurar nuevas obras tenemos una serie de proyectos el doctor Portugal me hablaba del proyecto del hospital digital es decir el primer hospital del Perú con historia clínica electrónica y cero papeles tiene que ser el hospital de Juliaca ya está ya está preparado ya está preparado por eso es que hemos invertido más de ¿verdad? ¿qué vendrá? ya perfecto muy bien entonces siguen las buenas noticias más de dos millones que ya son una realidad que ya se han invertido en el data center en el centro de información que permitirá tener el hospital digital de Juliaca pero además le hemos delegado a Juliaca la compra de nueve millones de soles setenta y ocho equipos nuevos para el hospital de Juliaca entre noviembre y marzo Juliaca recibirá los setenta y ocho equipos y nosotros estamos seguros que así va a ser porque tenemos confianza en la capacidad del doctor Portugal como gerente de la red asistencial Juliaca de glitch y a a oh e a Gracias.